Nosotros avanzamos con más informaciones. Fortalecer el diálogo, la unión y la paz es uno de los objetivos del 17º Festival Mundial de Poesía de Venezuela. Así lo destacó el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura, Turismo, Freddy Ñaño. Vamos a escuchar más detalles en la mano de nuestra compañera Melanie Castillo. Adelante. Muchísimas gracias por el contacto informativo. Venezuela le dará la bienvenida al 17º Festival Mundial de Poesía, el cual se desarrollará desde el 17 al 23 de julio. Contará con la participación de más de 70 poetas internacionales de los continentes de África, Asia, Europa y América. Hoy estamos acá para anunciar el calendario de actividades que trae esta nueva edición del Festival Mundial de Poesía. La edición número 17. 17 años construyendo una historia de un espacio fundado por esta revolución para que en el tenor de la poesía, en el espacio de la poesía, los imaginarios de todo el mundo puedan entretejerse y puedan construir no solamente el deleite de escuchar la palabra y la musicalidad que trae el poema, sino también la fuerza telúrica que lo acompaña, el mensaje de esperanza que lo acompaña y la posibilidad de ser, por un momento, entre tantos idiomas, una sola y misma humanidad. La poesía es herramienta fundamental para la unión profunda y verdadera de todos los seres humanos en lo que tenemos en común, la belleza, pero también desde la belleza hasta la miseria, lo decía el poeta Pedro Ruiz, lo que somos como humanos más profundamente. Y específicamente en este momento, en este Festival Número 17, vamos a tener el Congreso Mundial del Movimiento Poético, o el Congreso del Movimiento Poético Mundial, es el primero que se hace desde que existe el movimiento, son varias décadas ya. ¿Y por qué se escoge Venezuela? Porque Venezuela es también un espejo de lo que los pueblos del mundo esperan para sí mismos, que es construir su propio camino de manera soberana. Más de 100 actividades se desarrollarán en el contexto de esta nueva edición del festival. Además, estarán participando más de 130 poetas nacionales que estarán desplegados en todo el territorio nacional. En esta librería, por supuesto, como en otras librerías que van a estar disponibles, al igual que las bibliotecas, los teatros, las casas históricas, van a ser espacios para la poesía. Ahí vamos a estar acompañando con toda la programación, porque bueno, estamos de fiesta. Estamos todavía sin terminar el Festival Internacional de Teatro Progresista, que culmina este domingo, y que aprovecho e invito a la gente a que vaya y vea una de las tantas obras que tenemos, o uno de los tantos conversatorios, uno de los tantos talleres que hemos estado disponiendo en este festival. Y bueno, y continuamos esta gesta cultural hermosa con este festival de poesía, este festival que, como lo decía la compañera Naviedo, ya se ha consolidado como un espacio para la lectura, para los poetas. Esto da razón de una Venezuela que se presenta ante el mundo. En primer lugar, para mostrar todas esas voces a las que apostamos, y ahora, para mostrar también lo que es, a mi juicio, la más hermosa noticia de la cultura en los últimos años, que es la Escuela Nacional de Poesía. Quienes hemos visto los testimonios de los niños y niñas que se están formando, que tienen acceso, además, a todo ese legado, hermosísimo legado de ese libro luminoso, que es la poesía venezolana, que nace con Andrés Bello, luego con otros grandes maestros en el siglo XIX, como José Antonio, como Pérez Bonalde, con Lazo Martí, y que abre el siglo XX venezolano con una voz extraordinaria de la poesía de todos los tiempos, que es Enriqueta Arbero Larriba, en un pueblo de Venezuela, exactamente allá en Barilita, pero que se prolonga con hombres como el de Ana Enriqueta Terán, para decir, nombrar mujeres, poetas como José Antonio Ramos Sucre, Vicente Gervasi, bueno, Andrés Eloy Blanco, nuestro querido Ramón Palomares, a quien todos los días recordamos, porque Ramón Palomares es también fundador de estos, organizador y perpetuador de todas las políticas que conduzcan a la construcción de una sociedad más humana, de esa humanidad más sensible. Informaban las autoridades que además se estará celebrando el primer Congreso del Movimiento Poético Mundial. Aquí se destacó la importancia de estos encuentros para afianzar y consolidar el nuevo mundo, un mundo más humano y más sostenible. Es la información y con ella retornamos. Adelante. Gracias, Melanie, por esta información. Sin duda alguna, la poesía potencia la identidad cultural de nuestros pueblos. Así, despedimos este avance en directo. Gracias por acompañarnos. Feliz tarde. Gracias. Gracias.